¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Olvide y este es el episodio número 38 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio pasado vimos algunas de las funciones avanzadas, que es cómo crear algunos patrones clonándolos o haciendo Make Unique. Y en este episodio les quiero enseñar ahora otra función, que son los marcadores y los playlists múltiples. Así que vamos a ver. Tengo aquí este pequeño arreglo muy sencillo. Empieza con una kick, después se agrega un patrón de clap y luego unos acordes y una línea de bajo. Muy bien, lo primero que vamos a ver son los marcadores. Los marcadores son una herramienta que sirve para organización y también sirve para experimentación. Si ustedes le dan click en la parte de aquí arriba, van a ver esta sección que dice Time Markers. Si ustedes le dan aquí donde dice Agregar 1, les va a poner esta pequeña ventanita donde pueden poner un nombre. El primer marcador lo voy a colocar que se va a llamar kick. Si se dan cuenta, la parte de aquí arriba donde va la línea de tiempo se hizo un poco más gruesa y apareció este marcador. Si ustedes dan un click izquierdo, lo pueden desplazar de esta manera y les va a ayudar a que puedan estructurar o ver de una manera mucho más clara cómo están las partes de su canción. Por ejemplo, aquí está el kick. Digamos que aquí quiero meter otro marcador. Como ya puse el primer marcador, ya no es necesario volver a ir acá y Time Markers y agregar uno. Digo, lo pueden seguir haciendo, pero ya no es necesario hacer el proceso completo. Ya que apareció la barra de marcadores, pueden dar click derecho y les va a aparecer estas funciones. Por el momento vamos a volver a dar aquí donde dice Agregar marcador. Aquí vamos a poner, por ejemplo, no sé, Bajo. Y esto lo voy a poner más acá adelante. Voy a copiar esto con Control-V de bueno y vamos a agregar aquí otro marcador. Por ejemplo, vamos a poner este marcador. Este marcador se va a llamar Piano. Muy bien. De esa forma yo ya puedo ver claramente a lo mejor dónde empieza una sección de la canción, cómo lo estoy estructurando. Ahora, si se dieron cuenta, cuando di click derecho aparecían estas tres opciones cuando daba click en un espacio vacío y si dan click derecho sobre un marcador dan otras opciones diferentes. Antes de entrar a todas estas, vamos a ver esta pequeñita. Dan click sobre una parte vacía de la barra de marcadores y aparece esta que dice Place Loop. Es decir, voy a poner un punto a partir del cual la canción cuando llegue al final, esta va a regresar. Así la canción cuando normalmente no hay un punto de loop llega al final y vuelve a comenzar desde el inicio. Pero si yo le pongo un punto de loop, por ejemplo, si quiero trabajar con esta sección solamente, puedo poner el loop y siempre va a estar regresando a donde marca la flecha. Que también es muy similar si ustedes toman y hay una selección, dan control y clic aquí en la parte de arriba y pueden seleccionar una parte para estar trabajando con esa. Muy bien, ahora sí vamos a ver el resto de las opciones. Si dan click sobre uno de los marcadores, pueden borrarlo. Ahí está. Voy a volverlo a ingresar. Pueden también cambiarle el nombre. Le dan donde dice Rename. Ahí está. Dice Piano. Si le dan click derecho, pueden ver también esta opción que dice Agregar Time Signature. Esto lo vamos a ver en el video que le sigue porque estamos hablando de compases y esto es un poquito fuera de tema. Pero bueno, ténganlo ahí presente para que sepan qué es lo que hay. Después ya vimos estas dos y ahora viene este. Dice Mover contenido a la izquierda y a la derecha. Aquí es donde ya comienza a ser esto bastante útil porque desde donde hay un marcador hasta donde está el otro, esto se considera una sección. Si ustedes dan doble clic a un marcador, va a seleccionar todo desde donde está este marcador a donde está el siguiente. Esto es una sección. Si yo le doy donde dice Mover contenido a la derecha, todo lo que contenía ese marcador ha sido desplazado hacia el lado derecho. Si había aquí clips de automatización, audio o cualquier cosa que haya en esta selección, es como si estuviéramos seleccionando así, todo esto lo va a estar moviendo. Ahí le estoy dando Control-Z para deshacer. Simplemente para que se den cuenta que eran ocho barras y las ocho barras las está pasando todo a la derecha y el otro marcador que decía Piano lo está moviendo a la izquierda. Ahí pueden darse cuenta. Esto ayuda bastante cuando ustedes están trabajando en alguna cosa de su canción y de repente les gustaría ver cómo queda si lo mueven antes o después. Por ejemplo, a lo mejor aquí el piano va a entrar primero y luego el bajo después. Y lo mismo si lo movemos a la izquierda. Ahora, quiero hacer notar algo. Si hay algo, por ejemplo un clip de automatización, un clip de audio, que esté justo en medio de la selección. Lo que va a pasar es que al moverlo lo va a recortar. De tal forma que esa sección suene tal cual como ustedes lo dejaron. Simplemente para que quede más claro, voy a hacer un clip de automatización. Por ejemplo, aquí del lead. Vamos a hacer el clip de automatización del volumen. Por ejemplo, algo así. Y otra vez voy a darle mover contenido a la derecha. Y automáticamente hizo el recorte. Y lo cambio de lugar. Muy bien. Otra de las opciones que tenemos son esto que viene aquí abajo, que son acciones. Si, por ejemplo, hay algo aquí al inicio de su canción y que no les gustaría o quisieran que a lo mejor su canción comenzara acá. En lugar de comenzar acá. Pueden dar clic derecho y le dan Start. Así, sin importar si yo pongo esto antes, lo pueden escuchar. Pero al momento de exportarlo, este va a ser el inicio de la canción. Y se pueden dar cuenta en el marcador del tiempo, porque aquí es donde comienza el cero. Antes de eso, es un tiempo negativo. Si ustedes le dan de hecho Stop, los va a mover al punto de inicio. Ok, otra es Loop. Aquí, pues bueno, ya lo habíamos seleccionado. Es muy similar a lo que había acá. Es decir, donde le pusimos colocar Loop. Solamente puede haber un punto de Loop al mismo tiempo. Muy bien, voy a volver a agregar el marcador. Bajo. Vamos a ver la siguiente opción. La siguiente dice Marcador de Loop. Y de este sí puede haber uno diferente. Este es el Loop general y este es el marcador de Loop. Si yo tengo, por ejemplo, aquí voy a poner otro marcador que sea mi auxiliar. Vamos a ponerle bajo número 2. Y vean lo que pasa. Le estamos diciendo que esta sección que abarca este marcador se va a estar repitiendo una y otra vez. Aunque aquí todavía haya más canción, pues bueno, al estar llegando al siguiente marcador se va a regresar y va a estar reproduciendo esta sección del marcador siempre. Luego tenemos este que dice Marker Skip. Esto lo que va a hacer es que la sección desde este marcador hasta el que sigue la va a ignorar. Y se va a brincar hasta el que sigue. Esto les sirve si, por ejemplo, ustedes quieren, de momento, ignorar una sección de la canción y ver cómo quedaría si se la brincan. Muy bien, eso es lo que hace Skip. Después tiene esta que dice Marker Pose. Que es decir, que cuando la canción llegue a este marcador se va a pausar. Esto les puede servir si, por ejemplo, están ustedes grabando algo. Luego viene Time Signature, que bueno, lo vamos a ver en el siguiente video. Y luego estos dos que dice Punch In Recording y Punch Out Recording. Esto también lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver con las diferentes formas en que se puede grabar. Ahora, regresamos al de Skip. Estábamos hablando de cómo nos gustaría, de repente, escuchar momentáneamente alguna variación. Por ejemplo, brincando esta sección de la canción. Y esto, de hecho, si ustedes lo dan, se van aquí a exportar y hacen el archivo de audio. El archivo de audio se va a brincar esto. Esto no va a estar incluido en el archivo de audio. Pero, al inicio del video les mencionaba que puede haber playlists múltiples. Así que vamos a irnos aquí a la parte de arriba y aquí dice Arrangement, significa arreglo. Y si ustedes le dan click, van a darse cuenta que hay estas opciones. Pueden clonar, renombrar y estos ahorita no aparecen porque solamente hay un playlist. Si nosotros le ponemos clonar, nos va a poner aquí que pongamos un nombre. Vamos a dejarlo como está. Arreglo número 2. Y ahora lo que tenemos es básicamente dos playlists. Así que digamos que, por ejemplo, quieren experimentar y que para esta canción, a lo mejor este pedazo quisieran que no existiera. Entonces, lo que pueden hacer es, vamos a borrar este marcador y toda esta sección la vamos a desaparecer. Pero simplemente para no dejar el skip y borrarlo en verdad. Lo que vamos a hacer es mover el contenido para que haga el recorte. Y ahora sí, pueden seleccionar todo lo que había en esa sección y borrarlo. Y ya lo que había más adelante lo van a poner ahí. Y aquí el skip pues ya lo pueden quitar. Ahora estamos en el arreglo número 1. Bueno, si ustedes se van al otro, se darán cuenta que está exactamente igual como lo habíamos dejado. De esa forma es como si en el mismo proyecto ustedes tuvieran dos canciones diferentes o más bien dos arreglos diferentes de una canción. De esa forma, por ejemplo, si tienen una canción muy larga que dura 5 o 6 minutos y quieren hacer dentro del mismo proyecto la versión para radio que normalmente dura 3 minutos, pueden clonar el arreglo como lo hicimos acá y aquí ir haciendo los recortes o insertando marcadores para irse brincando algunas de las secciones. Ya con los diferentes arreglos podemos incluso agregar uno nuevo. Vamos a ponerle ahí arreglo número 3 y el arreglo número 3 está vacío para que ustedes puedan volver a insertar patrones y ordenarlo como ustedes quieran. Pueden volverle a cambiar el nombre, por ejemplo, este estaba vacío. Pueden también combinarlo con alguno de los otros dos patrones o simplemente, perdón, de los otros playlists o pueden borrarlo. Aquí tienen que tener cuidado porque no se puede volver a rehacer si es que ya lo borraron. Por ejemplo, voy a crear aquí un nuevo playlist, este lo vamos a poner uno y voy a poner Kicks. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer otro playlist. Este lo vamos a llamar 1, 2. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, Claps. Y ahora vamos a combinar los dos arreglos. Vamos a ponerle combinar con, vamos a seleccionar cuál de los playlists. Aquí lo queremos seleccionar con el 1 y pueden seleccionar desde dónde. Si es desde la posición inicial, desde el final y el modo. Si lo van a reemplazar, si se van a combinar los dos o si se va a insertar. En este caso vamos a darle Merge y desde la posición inicial. Al darle a aceptar nos vamos a dar cuenta que tanto lo que había en el playlist 1 como en el 2 se ha combinado. Ahí estaba el playlist 1 y aquí el 1, 2. Muy bien, esas son algunas de las opciones. Y pues, solo quiero recalcar algo que esto es dentro del playlist. Si, por ejemplo, ustedes llegan a borrar algo de aquí del Channel Rack o llegan a borrar uno de los patrones, esto se va a borrar para todos. Si, por ejemplo, tenemos el kick y borro ese patrón, cuando yo entro a los demás arreglos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente se borró en todos, ya no existe. Así que tengan en cuenta que los playlists, pues simplemente es una forma diferente de volver a arreglar todos los patrones que ya tienen y los sonidos que ya tienen. Lo mismo pasa si aquí ustedes borran uno de los canales, por ejemplo, el clip de automatización, aunque cambien de arreglo, pues este ya no existe. Y bueno, de esa forma, utilizando los marcadores y las diferentes playlists, ustedes pueden tener dentro de un mismo proyecto muchos arreglos de la misma canción. Así, si tienen alguna duda y, por ejemplo, aquí en lugar de hacer una combinación diferente de acordes y estar moviendo todo dentro de su mismo arreglo, pues simplemente clonenlo y aquí, si no les gusta el arreglo al que llegaron, pues bueno, no pasa nada. Simplemente pueden volver a regresar al arreglo que ya tenían originalmente. Así que eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, que hayan entendido cómo se utiliza esto de los marcadores y las playlists múltiples. Es una herramienta bastante poderosa para poder experimentar y también reorganizar su proyecto. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario, suscribirse. También los invito a activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.